No es fácil despertar si ya no estás en buscar tu beso en otros labios Soñé que te volví a tener que puedo respirar ¿Por qué me besas lo que veo en otros brazos? Perdón de qué, si cuando más yo te amé Tú me hiciste a un lado aunque yo te luché Yo fui pues hasta tu casa y te dije todo Que te amaba y que iba a luchar porque de todos modos tú eras mi vida Y quieres recordar esos momentos tan especiales que me enseñaste a amar Y a pesar de todo tú me hiciste a un lado porque decías que tenías tu príncipe encantado Y después te pasó el tiempo y él te maltrató Y ahora tú buscas este que siempre te dio amor Lo siento en mis planes ya no está volver Y si tú quieres pues ya no puedo hacer nada Mi corazón me rompiste hace tiempo y ahora ya no quiero volver en este momento Tengo algo mejor en mis planes y quiero vivir mi vida Aunque tú ya lo sabes porque la vida cuando más me atormentó Es cuando te fuiste de aquí y me dijiste adiós Y ahora que ya no estás ya pude recordar Que puedo ser feliz sin tener a alguien aquí a mi lado Ya no puedo más Mi corazón está recogiendo los pedazos pues de tu adiós Y el dolor que tú querías pues ya me lo hiciste Y ahora que quieres volver Lo siento te perdiste Alguien que si te amaba y te quería de verdad Y a pesar de tus errores nunca te dejo de amar Pero ya no pasa nada en esto de amar Contigo yo ya no cumplo ni un capítulo más Y quiero que recuerdes que siempre yo te quise Porque yo tuve un amor salido sin prendas Porque yo era el amor y tú eras la encomienda Mi mejor potrita Lo que te dices es fácil despertar Si ya no estás Buscar tu beso en otros lados ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!